Bienvenidos al estudio del Zohar. Vamos a dar inicio con la sección del Zohar llamada Vajigash. El estudio de esta sección tiene como segulá el resolver conflictos interpersonales, o para ser protegidos de cualquier clase de conflicto. El Zohar inicia mencionando el verso de Génesis 44, 18, el cual dice. Entonces Yehudá se acercó a él. Rabí Eleazar abrió el debate con el versículo. Tú pues, eres nuestro padre, porque Abraham no nos conoce, e Israel no nos reconoce, tú, o Hashem, eres nuestro padre, Redentor nuestro desde la eternidad, es tu nombre. Este versículo de Isaías 63, 16 ya ha sido explicado, sin embargo, ven y mira. Cuando el Santo Bendito sea creó el mundo, él realizó cada día el trabajo apropiado para éste. Cuando llegó el sexto día, el momento en que Adán iba a ser creado, la Torah se presentó ante él y le dijo, Adán, a quien deseas crear, te provocará. A menos que tu refrenes tu ira, sería mejor que él no fuera creado. El Santo Bendito sea preguntó, ¿soy llamado infinitamente tolerante sin razón? Todo fue creado por medio de la Torah, y construido por medio de la Torah. Porque antes de que el Santo Bendito sea creara el mundo, todas las letras se presentaron ante él, una por una, en orden inverso. La tab se presentó ante él y le dijo, ¿no quisieras crear el mundo a través de mí? El Santo Bendito sea él respondió, no, porque muchas personas justas están destinadas a morir a través de ti, de acuerdo con el versículo, y pon una marca, una tab, sobre las frentes de los hombres, Ezequiel 9 4. Esto también lo hemos aprendido del versículo, y comenzar desde mi santuario, en el que la palabra, santuario, debe leerse como, santificados. Por lo tanto el mundo no va a ser creado a través de ti. Las tres letras, Sin, Kofi, Resch, se presentaron ante él, cada una por su cuenta. El Santo Bendito sea dijo, no merece la pena crear el mundo a través de ustedes, porque son las letras que se combinan para crear la palabra Sheker, que significa mentira. Y ninguna mentira merece ascender ante mí. Luego vinieron las letras P y Sadi, y así sucesivamente hasta la letra Kav. Una vez que la Kav descendió de la corona, o sea de Keter, los mundos superior e inferior se sacudieron hasta que todo fue creado utilizando la letra Bet, un signo de bendición, tal como es la palabra Berajá. Y el mundo fue creado y construido a través de esta. Se podría decir que, dado que la Aleph es la primera letra, el mundo debería haber sido creado a través de esta. Es verdad, pero debido a que la palabra, maldito, que en hebreo se dice Arur, empieza con la Aleph, el mundo no fue creado a través de ella. Así, aunque la Aleph pertenece a un secreto superno, el mundo no fue creado por medio de esta, para que ninguna abertura, es decir, ninguna fuerza y poder puedan ser entregadas al otro lado, el cual es llamado maldito. En cambio, el mundo fue construido y creado a través de la Bet. Ven y mira, la frase, tú eres nuestro padre, significa que este mundo, representado por la palabra hebrea que significa tú, que como ya hemos visto se dice, Atá, indica a la Nukvá, que fue construida y creada en este grado, marcada por la bendición. Sabemos que la Nukvá indica la energía femenina, y la inicial de la palabra bendición, es decir, Berajá, es una letra Bet, la cual es una letra femenina. Del mismo modo, el mundo fue creado y construido a través de la Bet, que es un signo de bendición. También el hombre fue creado a través de este, o sea a través del signo de la bendición, y fue entonces emitido al mundo. Por lo tanto, respecto a esto, la Nukvá fue considerada la raíz del hombre, y nos dirigimos a ella como, tú eres nuestro padre, que es como decir, tú eres nuestra raíz. Y por lo tanto se entiende que la humanidad también fue creada con la marca de la bendición. El verso que dice, Porque Abraham no nos conoce, significa que aunque el mundo es sostenido por él, que es el secreto de Gésed, él sin embargo no cuida de nosotros como lo hizo con Ismael, como está escrito, Ojalá Ismael viva ante ti, Génesis 17-18. El versículo continúa, E Israel no nos reconoce. Porque todas las bendiciones que debería haber conferido a sus hijos, permitió que este grado, la Nukvá, los bendijera a todos. Así, de acuerdo con los versículos, y esto es lo que su padre les dijo. Encontramos que la Nukvá es designada por la palabra, esto, Este grado fue el que les habló en nombre de su padre y los bendijo. Y también cuando él bendijo a Efraín y me nace dijo, El ángel que me rescató de todo mal. Siendo este ángel idéntico con la Nukvá, por eso dice, que bendiga a los muchachos, en Génesis 48-16. El verso que estamos analizando continúa, y dice, Tú, Hashem, eres nuestro padre, siempre junto a nosotros para bendecirnos y cuidarnos. Como un padre cuida de las necesidades de sus hijos, Redentor nuestro desde la eternidad. Porque tú eres nuestro Redentor. Y de ahí que la Nukvá sea llamada, El ángel que redimió. Así, en la frase, Redentor nuestro desde la eternidad es tu nombre. Donde dice, Tu nombre, Esto es seguramente la Nukvá, Llamada, El nombre de Hashem. Hemos aprendido que no debemos detenernos entre el recitado de la bendición que dice, Que ha redimido a Israel, Y el comienzo de la Amidá. O entre la bendición de los tefilín de la mano Y la de los tefilín de la cabeza. Rabí Isaac y Rabí Yehudá estaban una noche estudiando Torá. Rabí Isaac dijo, Hemos aprendido que cuando el Santo Bendito sea creó el universo. Él hizo al mundo inferior según el patrón del mundo superno, E hizo que uno correspondiera al otro. Y él es su gloria, Tanto arriba como abajo. Rabí Yehudá dijo, Seguramente es así, Y él creó a Adán por encima de todo. Lo cual incluye y completa todas las partes de la creación. Este es el significado de, Yo soy el que hizo la tierra y creé al hombre sobre ella. En Isaías 45.12 Seguramente él no necesitaba recordarnos que él hizo la tierra, Entonces, ¿Por qué está escrito, Yo soy el que hizo la tierra? La respuesta la da ese mismo verso al decir, Porque yo creé al hombre sobre ella. Quien existe para completar su unificación en una totalidad. Este es el propósito del universo, Y su perfección es el hombre. Luego Rabí Yehudá expuso el verso, Así dice Hashem, El que creó los cielos y los extendió, El que extendió la tierra con todo cuanto hay en ella, El que dio aliento, alma, A la gente que sobre ella vive, Y espíritu a los que caminan por ella. Isaías 42.5 La frase, Así dice Hashem, El que creó los cielos, Se refiere al santo bendito sea desde las alturas. Es decir Biná, Quien creó los cielos, O lo que es lo mismo, Seirampim. El que extendió la tierra con todo cuanto hay en ella, Quiere decir la tierra santa, El envoltorio de la vida, La Nukba. El que dio aliento a la gente sobre ella, Es la tierra, La Nukba, Que confiere almas. Rabí Isaac dijo, Es todo arriba en Biná, Porque de allí, De Biná, Viene el alma de vida a la tierra. La tierra recibe el alma y la emana a todo, Como el río que fluye, Contiene todas las almas y las emite a todos en la tierra. Ella las recibe y las distribuye a todos los seres humanos que son dignos de ella. Beninira, Cuando el santo bendito sea creó a Adán, Reunió su polvo de las cuatro direcciones del mundo. Él lo creó en el sitio del templo inferior, Que es el secreto de la Nukba, Y luego atrajo sobre él el alma de vida desde el templo superior, Que es el secreto de Biná, Como acabamos de ver. El alma consiste en tres grados y por lo tanto tiene tres nombres, Al igual que el secreto superno. Y son, Nefesh, Ruach y Nesh Shammah. Nefesh, Como se ha explicado, Es el más bajo de todos ellos. Ruach es su sustento. El Ruach rige sobre el Nefesh, Siendo de nivel superior. Y es atraído de Seirampin para sostenerlo adecuadamente en todo. La Nesh Shammah es la existencia suprema, La luz de Biná, Que es más elevada que la luz de Seirampin y que la luz de la Nukba. Esta reina sobre todo, Siendo un grado santo superior a todo. Los tres grados están incluidos dentro de los seres humanos, Quienes los alcanzan sirviendo a su Señor. Así en primer lugar, El hombre tiene un Nefesh para ser corregido. Pero cuando tiene la intención de purificación a través de este grado, El hombre es corregido y coronado con un Ruach, El grado santo que habita sobre el Nefesh, Con el cual es adornado el hombre que lo merece. Una vez que es elevada por Nefesh, Y que alcanza la corrección a través de un servicio adecuado a su Señor, La Nesh Shammah, Que rige sobre todo, Habita en él para que pueda ser adornado por el más alto grado santo, Y sea perfecto en todo, En todos los lados. Y con ello merecer el mundo por venir. Es entonces amado por el Santo bendito sea, Como está escrito, Para hacer que los que me aman hereden posesiones. Proverbios 8 21 Los que me aman, Se refiere a aquellos en los cuales permanecen las almas santas. Rabí Yehuda preguntó, Si esto es cierto, ¿Por qué está escrito, Todo aquel que tenía en sus narices el aliento del espíritu de vida? Donde vemos que la palabra aliento, Además puede entenderse como la palabra Nefesh Shammah. Este verso de Génesis 7 22 habla que ninguno que tenía aliento de vida fue dejado sobre la tierra durante el diluvio. Encontramos que todos aquellos en quienes residía una santa Nefesh Shammah. Ninguno como Hanoh Shammah. O los otros justos permaneció para proteger la tierra durante el diluvio. Para que ésta no fuera destruida debido a su mérito. Y este es el significado de, Todo aquel que tenía en sus narices el aliento, Nefesh Shammah, De vida. Todo lo que estaba en la tierra seca murió. Lo que indica que todos ellos ya habían muerto y partido del mundo, Y ninguno permaneció para proteger al mundo. Ven y mira, Hay grados sobre grados, Nefesh, Ruaj y Nesh Shammah. Primero, Nefesh, Siendo el grado más bajo. A continuación Ruaj, Que habita en Nefesh y está por encima de éste. Nesh Shammah es el grado más alto, Como ya se ha explicado. Nefesh es el Nefesh de David, La Nukbah, Que recibe el Nefesh del río que fluye. Es decir, De Seirampim. Ruaj está por encima del Nefesh, Que no puede existir sin el Ruaj, Que habita entre el fuego y el agua. O sea, Que es Tiferet, Que está entre Gesed y Geburá. Gesed llamado agua, Y Geburá llamado fuego. De aquí se nutre Nefesh. Ruaj depende para su existencia todavía de un grado más alto, Llamado Nefesh Shammah, Que es el origen tanto de Ruaj como de Nefesh. Por lo tanto, El grado de Nefesh Shammah proviene de la Sefirah Binah. El Ruaj se nutre de ella. Cuando el Ruaj viaja, El Nefesh también viaja, Y todo es uno. Se acercan una a otra, Nefesh Shammah, Y Ruaj Hanesh Shammah, Y todas son una. Ven y mira, El verso que dice, Yudá se acercó a él, Se refiere a un mundo que se acerca a otro mundo. La palabra, Él, Se refiere a Yosef. Por lo tanto, Hay aquí dos grados, Yudá que representa este mundo inferior, O lo que es lo mismo, La Nuk va de abajo, Que como ya se dijo es el Nefesh. Y se acercó hacia el mundo superior, Que es Yesod de Seir Ampim, El aspecto del Ruaj llamado Yosef. De modo que todo se convierte en uno. Debido a que tanto Yudá como Yosef fueron reyes, Se acercaron y unieron entre sí. Rabí Yudá comenzó la discusión con el versículo, Los reyes se juntaron, Salmos 48 5. Estos son Yudá y Yosef, Quienes eran reyes. Los dos se reunieron para discutir, Porque Yudá salió como fiador por Benjamín, Y se comprometió ante su padre en este mundo, Y en el mundo venidero. Por lo tanto, Fue a conversar con Yosef a causa de Benjamín, Para que no fuera expulsado de este mundo, Y del mundo por venir. Como está escrito, Yo responderé de él, De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo volviere a traer, Y lo pusiere delante de ti, Génesis 43 9. Y después dice, Entonces llevaré yo la culpa para con mi padre todos los días. Génesis 44 32. Lo que indica en este mundo y en el mundo venidero. Por lo tanto, Los reyes se juntaron y avanzaron juntos. Significa que discutieron y que estaban enojados uno con el otro a causa de Benjamín. Después está escrito, Ellos vieron, Se asombraron, Quedaron aterrados, Huyeron precipitadamente. Un temblor lo sobrecogió allí, Temor como de parturienta. Porque estaban temerosos de que iban a matar o morir a causa de Benjamín. Porque Yosef fue vendido por Yehudá y se perdió para su padre. Ahora que él se convirtió en garante de Benjamín, Estaba temeroso de que iba a perecer. Por lo tanto está escrito, Entonces Yehudá se llegó a él. Otra explicación del versículo, Los reyes se juntaron. Es que Yehudá y Yosef vinieron a debatir entre sí como reyes. Se reunieron para discutir uno acerca de Benjamín y el otro acerca de Benjamín. Rabí Yehudá dijo, Las palabras, Los reyes, Alude al secreto de la fe. Porque cuando el deseo fue revelado y la unión adornó en macho y hembra, Ambos mundos, El masculino y femenino se juntaron. Uno, Que es Edampín para distribuirlo. Y la otra, Que es Lanukba, Para reunir y acumular abundancia dentro de ésta. Entonces, Los reyes se juntaron y avanzaron juntos, O sea, Ambos mundos. El mundo superno que indica a Seirampín, Y el mundo inferior que indica a Lanukba. Se juntaron, Quiere decir que pasaron sin pecado en el mundo. El cual es espiado hasta que el macho y la hembra se unen, Como está escrito, Que perdona la iniquidad. Mikeas 7.18 Donde se admite la traducción, Pasa por alto la iniquidad. De igual manera en el verso, Ellos pasaron juntos, Lo que se refiere a los hermanos de Yosef. Y esto señala que los pecados fueron pasados por alto, O sea, Fueron perdonados. Porque, Con la iluminación de la unidad, Todos los rostros brillan y todos los pecados son espiados. Rabí Gia dijo, El secreto de este versículo aplica a la corrección a través de la ofrenda, Ya que cuando se ofrece un sacrificio, Todo el mundo recibe su provisión, Cada uno según lo que merece. Y entonces todo se une como uno, Todos los rostros brillan y un vínculo prevalece. Entonces, Los reyes se juntaron para expiar pecados y hacerlos avanzar. Cuando los reyes se juntaron, Y se conectaron, Avanzaron juntos. Es decir que expiaron por sus pecados, A fin de hacer que todas las caras brillen y que todos hagan un acuerdo. Mira ahora el verso del Salmo 48.5, Ellos vieron, Se asombraron. ¿Puede ser que los reyes hayan visto y se asombraron? No ellos, Sino los acusadores, Que se deleitan en la ejecución de la justicia, De acuerdo con las órdenes que reciben. Cuando los reyes se juntaron con deseos mutuos, Vieron el deseo de ambos mundos, Masculino y femenino. Y se asombraron, Quedaron aterrados, Huyeron precipitadamente, Porque todos los acusadores fueron sometidos y salieron del mundo, Porque no pueden gobernar. Ambos, Su existencia y su gobierno, Fueron entonces interrumpidos. Dijo Rabí Eleazar, Entonces Yehudá se acercó a él. ¿Por qué? Esto es lo que debería haber sido, Porque él se convirtió en garante, Como está escrito, Porque tu siervo salió fiador por el mozo, Génesis 44-32. El secreto es que Yehudá y Yosef deberían haberse acercado uno al otro al mismo tiempo, Porque Yosef es justo, Es decir, Yesot de Seirampín, Y Yehudá es un rey, Es decir, Malhut, Que además es Lanukba de Seirampín. Por lo tanto, Encontramos dicho, Entonces Yehudá se acercó a él. Porque su unión produce muchos beneficios para el mundo, Dio lugar a la paz entre todas las tribus, La paz entre ellos mismos, Y causó que el espíritu de Jacob reviviera, Como está escrito, Revivió el espíritu de Jacob, Su padre. Génesis 45-27. Por lo tanto, Su unión era necesaria en todos lados, Arriba y abajo. Rabí Abba abrió la discusión con el versículo, De hermoso paisaje, El gozo de toda la tierra es el de Montección, Hacia el lado septentrional de la ciudad del gran rey, Salmos 48-3. Este versículo es el secreto de la fe, Porque, Encontramos que, De hermoso paisaje, Es Yosef el justo, Acerca de quien está escrito, Y era Yosef de bella figura y de hermoso semblante, Génesis 39-6. Él es, Como dice ese mismo salmo, El gozo de toda la tierra, El gozo y la alegría arriba y abajo. Luego, Las palabras. El monte de Etción, Hacia el lado septentrional, Indica que esa es su porción, La porción de Yosef. Donde se encuentra el tabernáculo de Silo. Montección es Jerusalén, Es decir, La Nucpa. Mientras que, El lado septentrional es seguramente arriba y abajo. Porque ambos, El templo superior y el templo inferior, Son considerados el aspecto del norte. Es decir, La iluminación de la izquierda de Binah, Que es el secreto de la iluminación de Jojma. Porque la izquierda de Binah es el deseo de recibir luz desde Jojma. Ya que la izquierda siempre indica el deseo de recibir. Pero este deseo al nivel de Binah es para el total otorgamiento. O sea, La luz que recibe Binah, El templo superior, Es para darla al templo inferior. En ese mismo salmo dice luego, La ciudad del gran rey. Este es un lugar preparado para el gran rey, El más elevado rey que reside sobre el santo de los santos, De quien proviene toda la luz, Las bendiciones y la alegría. Por lo que todos los rostros brillan y el templo es bendecido. Cuando es bendecido, El mundo entero también es bendecido. Rabí Yehudá y Rabí Yosí se encontraron en el pueblo de Hanán. Mientras estaban sentados en la posada, Llegó un hombre con una mula cargada de equipajes que entró en la casa. Entonces le dijo Rabí Yehudá a Rabí Yosí, Hemos aprendido que el rey David dormía como un caballo, Y que tenía un sueño breve. Si esto es cierto, ¿Cómo se despertaba a medianoche? La porción de 60 respiraciones del sueño de un caballo es muy breve, Por lo que habría despertado antes siquiera de que hubiera transcurrido un tercio de la noche. Al caer la noche solía sentarse con los príncipes de su casa para impartir justicia y estudiar Torah, Lo cual significa que no se iba a dormir cuando caía la noche, Sino cerca de la medianoche. Luego dormía hasta la medianoche, Cuando despertaba y se levantaba para adorar a su señor con cánticos e himnos. El hombre que había entrado a la casa intervino y preguntó, ¿Es esto lo que piensas? Este es el secreto del asunto, el rey David está vivo y existe por siempre. El rey David tuvo cuidado de evitar un anticipo de la muerte. Y debido a que el sueño es la sexagésima parte de la muerte, El rey David, cuyo dominio son los vivientes, dormía solo 60 respiraciones. Hasta 60 respiraciones menos una, está vivo. A partir de ese momento, el hombre saborea la muerte y el lado del espíritu impuro reina sobre él. El rey David se cuidaba de probar la muerte, No fuera que el lado del espíritu impuro obtuviera control sobre él. Durante 60 respiraciones menos una es el secreto de la vida superna. Las primeras 60 respiraciones son los 60 hálitos supernos, Cuyo secreto es que la vida depende de ellos. Desde entonces hacia abajo, es el secreto de la muerte. Por tanto, el rey David medía la noche hasta la medianoche, Como para seguir vivo. No fuera que el anticipo de la muerte lo dominara. A la medianoche, el rey David estaría en su dominio, en su grado, que es vida y existencia. Despertando y entonando canciones e himnos. Porque cuando la medianoche se agitaba y la santa corona, la nubba, se despertaba. David no quería encontrarse conectado con otro dominio, o sea con el dominio de la muerte. Cuando llega la medianoche, la santidad superna es despertada. Pero el hombre está dormido en su cama y no se despierta para contemplar la gloria de su señor. Se apega al secreto de la muerte y se aferra a otro dominio, al otro lado. Por lo tanto, el rey David siempre se despertaba a medianoche, atento a la gloria de su señor. Vivo ante el viviente y nunca dormía lo suficiente para probar la muerte. Así, dormía como las sesenta respiraciones de un caballo, sesenta respiraciones menos una. Rabí Yehuda y Rabí Yosi vinieron y lo besaron. Le preguntaron, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Gisqia, que literalmente significa, fortalecido por Asshem. Entonces le dijeron, que te fortalezcas y que aumente tu estudio de la Torah. Ellos se sentaron y Rabí Yehuda dijo, dado que ya has empezado, cuéntanos más sobre los misterios supernos a los que has hecho referencia. Él abrió la discusión con el versículo. Asshem con sabiduría fundó la tierra, con la inteligencia, Tebuná estableció los cielos, Proverbios 3.19. Cuando el santo bendito sea creó el universo, él vio que este no podía existir, porque el universo fue creado bajo el reinado de la columna izquierda, el secreto de Jojma sin Hasadim. Y Jojma no puede iluminar sin Hasadim, que son todas las bondades y toda la luz de otorgamiento. Por lo tanto, no pudo existir hasta que él creó la Torah, que es la columna central. Él hizo que las dos columnas, derecha e izquierda, se incluyan una dentro de la otra, y Jojma fue incluida dentro de Hasadim. Entonces Jojma iluminó desde la Torah, es decir, desde la columna central. Iluminó todas las leyes emitidas por los mundos superior e inferior, que son sostenidas por ella. Este es el significado del nombre Yud Kebabke, el secreto de la columna central. Como está escrito, Asshem con sabiduría fundó la tierra. Sabiduría es Jojma, el fundó la tierra con sabiduría, revistiendo a Jojma en Hasadim, para que la iluminación de Jojma permanezca en el mundo. A través de la sabiduría todo existe en el mundo, y todo deriva de ésta, como está escrito, con sabiduría las has hecho a todas, Salmo 104.24. Otra explicación del verso, Asshem con sabiduría fundó la tierra. Es que el mundo superior, designado por la palabra Tebuná, fue creado solo por Jojma, y el mundo inferior, la Nugba, fue creado solo por la Jojma inferior. Por lo tanto, parece que todos procedían de la Jojma superior e inferior. Vemos que el verso dice, con inteligencia, es decir, con Tebuná, estableció los cielos. Esto lo podemos entender así, con el mundo superior estableció el mundo inferior. Pero preguntamos, ¿qué significa estableció? Estableció se refiere a Tebuná, que establece a Seirampín llamado cielo, todos los días. Ellos no fueron reparados al mismo tiempo. Más bien, él los perfecciona día a día. Este es el secreto del versículo, ni los cielos son puros delante de sus ojos, Job 15.15. ¿Podrías pensar que es una derogación de los cielos? Al contrario, es en beneficio de los cielos, porque es por el amor y la gran pasión que el Santo Bendito se aguarda para los cielos, que él los ve como no lo suficientemente perfectos. Es por el amor de ellos y por su deseo de brillar continuamente sobre ellos. El mundo por venir, el Olamabá, que también es Tebuná, irradia luz centelleante todos los días sin cesar, para iluminarlo siempre. Por lo tanto, como dice el verso, ni los cielos son puros delante de sus ojos. No dice no son puros, sino más bien, no son puros delante de sus ojos. Esto indica que, aunque en realidad están puros, por su deseo de derramar abundancia sobre ellos, no se consideran puros para él. Por lo tanto, la Escritura dice, con la inteligencia estableció los cielos. ¿Qué son los cielos? Ellos son el secreto de los patriarcas, Gésed, Yeburá y Tiferet. El secreto de los patriarcas es Jacob, la columna central, que también es Tiferet, que los incluye a todos. De modo que la columna central incluye la derecha y la izquierda, porque es Jacob, el más espléndido de los padres, quien hace que la Nucva brille en el mundo. Cuando ascendió al mundo que viene, es decir, ascendió y vistió a Israel Zabá, llamado, el mundo que viene, el Olam Abá. Una rama salió de él, hermosa a la vista, porque Jojma es el secreto de la visión. Y todas las luces irradiaron de ésta, al igual que la abundancia y el aceite de la unción necesarios para iluminar la tierra. ¿Qué es esta rama? Es Yosef, el justo, quien otorga abundancia. Es decir, otorga iluminación de Jojma al mundo entero, que es sostenido por ésta. Por tanto, todo lo que el Santo Bendito sea él ha creado, tiene sentido y todo es como debe ser. Mientras los hombres hablaban, llegó Rabí Eleazar. Cuando los vio dijo, seguramente la Sejina está aquí. ¿De qué estáis discutiendo? Le contaron lo que ocurrió con el hombre y sus palabras. Él dijo, habló bien al explicar sobre las sesenta respiraciones. Las seis horas antes de la medianoche que pertenecen a la vida. Y que están del mundo de Beria hacia arriba. Desde entonces, después de la medianoche, hay otras sesenta respiraciones, que son, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach o Diyesod, de Beria hacia abajo. Todas del lado de la muerte, y el grado de muerte está sobre ellas. Se llaman, dormita, o sea, dormir, y todas ellas saben a muerte. El rey David, por lo tanto, se aferró a los sesenta alientos de vida, las seis horas antes de la medianoche. Pero después, no dormía en absoluto. Este es el significado de, no concederé sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Así ese hombre habló bien, ya que David debe ser considerado vivo. Está del lado de los vivos, y no del lado de la muerte. Entonces, todos se unieron para estudiar Torá. Rabí Eleazar abrió la discusión con el versículo, Asshem, Eloquín de mi salvación, de día clamo a ti y de noche estoy frente a ti. Salmos 88, 2. Ven y mira, el rey David solía levantarse a la medianoche y estudiar Torá, y deleitar al rey y la reina con cantos y alabanzas. Esta es la alegría de la fe en la tierra, ya que es la alabanza de fe, la sejiná, que se ve en la tierra. Cuando nos levantamos temprano para estudiar, se conecta con nosotros una cuerda de plata, que es la luz de Hasadim, la cual nos brinda protección durante todo el día al eliminar los juicios de nuestro camino. ¿Por qué, al momento del estudio, numerosos ángeles santos comienzan a cantar alegremente arriba, alabando en la noche en todos lados? Es decir, incluso en la iluminación de la izquierda. Es semejante a lo que sucede abajo en la tierra, porque el Santo Bendito sea se complace en quien lo alaba en la noche en la tierra, y todos los ángeles santos que alaban al Santo Bendito sea, escuchan al hombre que alaba al Santo Bendito sea, en la noche en la tierra. ¿Por qué este canto aumenta la gloria del Santo Bendito sea él, desde abajo, y canta gozoso al unísono? Ven y mira, el rey David escribió, Ashem, Eloquim de mi salvación, lo cual significa, ¿Cuándo es Ashem, Eloquim de mi salvación? Él es mi salvación durante el día, después de que te cantara por la noche. Entonces él es mi salvación durante el día. Quien canta las alabanzas de la Torah durante la noche ante su Señor, es fortalecido de día sobre el lado derecho, que es Gesed. Esto significa que la jojma que recibió por la noche, se revistió durante el día con Gesed. ¿Por qué un hilo de misericordia sale del lado derecho? Es atraída sobre él, y ese se fortalece con ella. Por lo tanto, David dijo, Ashem, Eloquim de mi salvación, de día clamo a ti y de noche estoy frente a ti. Así, él dijo, los muertos no pueden alabar allá. Salmos 115.17 ¿Por qué son los vivos los que deben alabar a los vivos, y no los muertos? Como está escrito, los muertos no pueden alabar allá, pero bendeciremos allá porque estamos vivos y no tenemos parte de la muerte. Gisquiao dijo, el viviente, el viviente, él te alabará como yo. Isaías 38.19 Porque los vivos tienen una conexión con lo viviente. Entonces el rey David era viviente y se acercó a aquel que vive para siempre. Y quien se acerca a aquel que vive para siempre, es viviente. Como está escrito, Pero vosotros que os adheristeis a Ashem vuestro Eloquim, estáis todos vivos hoy. Deuteronomio 4.4 Del mismo modo nos lo muestra el verso que dice, Y ven allá, hijo de Yehoyadá, un hombre valiente, grande en hazañas. Donde, hombre valiente, puede entenderse igualmente como, hombre viviente. Luego, el hombre que estaba con ellos continuó con el versículo, Y siempre que comieres y te saciares, bendecirás a Ashem, Tu Eloquim. Deuteronomio 8.10 Por esto preguntamos, ¿no bendecimos ya al santo bendito sea el antes de comer? En efecto, debemos levantarnos temprano en la mañana para recitar sus alabanzas en el orden correcto, antes de saludar a cualquier otro en el mundo. También está escrito, no comáis nada con sangre, en Levítico 19.26. Ya que está prohibido comer antes de bendecir al Eterno. Sin embargo, vemos aquí escrito, siempre que comieres y te saciares, bendecirás. Lo cual significa que corresponde a quien bendice solo después de la comida. Las bendiciones que recitamos antes de comer son oraciones por la unidad entre macho y hembra. Mientras que aquellas que recitamos después de comer tienen dos propósitos. Uno es mostrar la debida saciedad ante el grado de fe, la Nucva. Y el otro propósito es bendecirla apropiadamente, de modo que el grado de fe sea bien regado, bendecido y lleno de gozo de la vida superna, tanto como sea necesario, y así nos conferirá sustento. La provisión de alimentos para el hombre es una tarea tan pesada para el santo bendito sea, como la división del mar de juncos, el mar rojo. ¿Por qué? Porque todo alimento del mundo viene desde arriba. Hemos aprendido que los niños, la longevidad y la alimentación no dependen del mérito, sino del masal. Por lo tanto, el sustento diario es una tarea pesada para él, porque depende del masal, de donde se derivan los niños, la longevidad y el sustento. El sustento diario es difícil para él, porque uno no los tiene antes de ser bendecido por el masal. De manera similar, organizar matrimonios es una tarea pesada para él. Y todo ocurre porque el firmamento es una cortina que no sirve a ningún propósito. Más aún entonces los niños, la vida y el sustento, que permanecen arriba en otro lugar. Por lo tanto, debe ser bendecido para recibir de allí. Ven y mira, la concertación de los matrimonios es difícil para este grado, porque cuando se produce la unión, todas las almas emergen del masal superior, que es el río que fluye del Edén. Que como ya sabemos, el Edén indica el mundo superior, y el río indica Yesod. Y cuando hay un deseo de atraer desde abajo hacia arriba, es decir de atraer jojma, que solo es atraída desde abajo hacia arriba. Entonces las almas se elevan y se convierten en este grado completo de varón y hembra juntos. Luego son separadas, de modo que cada una se dirige a su lugar designado. Más tarde, el grado encuentra difícil reunirlos como antes, porque solo están unidos a través del comportamiento de los hombres, y todo depende de lo que está arriba. Por lo tanto, los matrimonios son tan difíciles de concertar para él, como la división del Mar Rojo, ya que el Mar Rojo se dividió para abrir las carreteras superiores sobre las que entonces se abrieron y separaron senderos y caminos abajo. Por lo tanto, todo depende de la región superior y debemos bendecirla y darle fuerza desde arriba para que ella sea bendecida y reciba de arriba. Esto quiere decir que la Nukba reciba de Seir Ampin y ser bien fortalecida. Por lo tanto, está escrito Y bendice a Ed Aschem Con la partícula Ed antes del nombre de Aschem ¿Por qué esto alude a la Nukba, llamada Ed? Debemos mostrar ante este lugar, es decir, ante la Nukba, satisfacción y rostros brillantes. Y al otro lado, cuando reina en el mundo, nos corresponde mostrarnos hambrientos, porque el grado del otro lado es hambre, y debemos vernos hambrientos ante este en lugar de estar bien alimentados, porque la saciedad no rige el mundo debido a este. Por lo tanto, está escrito Y siempre que comieres y te saciares, bendecirás a Aschem, tu Eloquim, ya que cuando reina la santidad, hay abundancia en el mundo. Rabí Eleazar dijo Ciertamente es así, y así debería ser, esa abundancia mana con el dominio de la santidad, y la hambruna con el reinado del otro lado. Rabí Yehuda dijo, Felices son los justos, cuya unión trae paz al mundo, porque saben cómo traer unión y acercarse uno al otro para aumentar la paz en el mundo. Porque hasta que Yosef y Yehuda se acercaron, no hubo paz. Una vez que se acercaron, la paz aumentó en el mundo. La alegría abundó arriba y abajo, cuando Yosef y Yehuda se acercaron y todas las tribus se unieron a Yosef. La unión hizo que la paz abundara en el mundo, como hemos explicado en relación con el versículo, entonces Yehuda se acercó a él. Yosef entonces, no pudiendo contenerse delante de todos los que al lado de él estaban, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Rabí Yehuda abrió la discusión con el versículo, distribuye entre los necesitados, su caridad perdura por siempre, su reputación será exaltada con honor. Salmo 112.9 El santo bendito sea creó el mundo e hizo que Adán gobernara sobre éste, para ser rey sobre todo. Del hombre, cuatro tipos de hombres se ramificaron, algunos justos y otros malvados, algunos estúpidos y otros sabios. De estos, algunos eran ricos y otros pobres. Ellos pueden aportar mérito y beneficiarse mutuamente. Los justos pueden beneficiar a los malvados, causando que se arrepientan de sus pecados. Los sabios pueden beneficiar a los necios, enseñándoles sentido. Los ricos pueden beneficiar a los pobres, apoyándolos en sus necesidades. A través de estas acciones, el hombre merece la vida eterna y se adhiere al árbol de la vida. Por lo tanto, la Escritura dice, distribuye entre los necesitados. Por otra parte, esta caridad que dispensa permanece por siempre. Y esto se refiere a la Nukba, que establecida por ello es llamada siempre. Como está escrito, su caridad perdura por siempre. Rabí Eleazar dijo, cuando el Santo Bendito se ha creado el universo, él lo estableció sobre un pilar llamado justo, Yesod. El justo es el sostén del mundo, y esto significa que él sostiene a la Nukba llamada mundo. Es el quien da el agua, que es la iluminación de Jojma, y da la comida, que es la iluminación de Hasadim, y los da a todos, como está escrito, y un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y formaba cuatro brazos. Génesis 2.10 Este es Yesod, llamado río. En el versículo, y de allí se dividía, preguntamos, ¿cuál es el significado de la palabra dividir? Es la comida y la bebida de ese río que recibe el jardín, que es la Nukba. Luego, la bebida se distribuye en las cuatro direcciones del universo, para que todos los habitantes del mundo reciban agua de ella, y nadie quede sediento. ¿Cuántos esperan comida y bebida de allí? Y, como está escrito, los ojos de todos miran a ti con esperanza, y tú les das su alimento a su debido tiempo. Salmo 145.15 Así, el versículo, distribuye entre los necesitados, alude al justo, Yesod, que distribuye y da. El versículo, su caridad perdura por siempre, se refiere a la congregación de Israel, la cual, porque recibe todo de Yesod, permanece unida en el secreto de la paz. En otro lugar vemos escrito, el inícuo verá la gloria del justo y se enojará. Esto alude al reino de lo idolátrico, el cual es Malhud del otro lado, o sea Malhud de las Kripot, que entonces envidia al Malhud de santidad. Ven y mira, el reino de los cielos es el templo, corresponde a la unión de la Nukba con Seirampin. Alberga a todos los necesitados bajo la sombra de la Seginá. El justo, Yesod, es llamado recolector de caridad, porque otorga sustento a todos, es decir, a los necesitados bajo la sombra de la Seginá. Por lo tanto, los recolectores de caridad reciben una recompensa, tanto como aquellos que les dieron donaciones, ya que son una carroza para Yesod de Seirampin, llamada recolector, y que incluye a todas las Sefirot por encima de ella. El verso que dice, Yosef entonces, no pudiendo contenerse delante de todos los que al lado de él estaban, indica a quienes esperaban recibir comida y bebida de él. Y no quedó nadie con Yosef cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Las palabras, con él, aluden a la congregación de Israel, que es la Nukba. Sus hermanos son las otras carrozas y legiones, de las cuales está escrito, en aras de mis hermanos y mis camaradas, en el Salmo 122.8, porque Yosef se unió con la Nukba para poder darles abundancia. Otra explicación de las palabras, y no quedó nadie con Yosef, se refiere al momento en que el Santo Bendito sea, se acercó a la congregación de Israel para unirse con ella. El versículo, cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos, se refiere al momento en que el Santo Bendito sea, se unió a Israel. Es decir, cuando el Santo Bendito sea, se unió con Israel, no quedó nadie de las otras naciones con él. Porque sólo ellos recibieron la iluminación de la unión, sin conexión con las otras naciones idólatras. Por lo tanto, está escrito, en el día octavo tendréis una asamblea solemne, en números 29-35. Porque en ese tiempo el Santo Bendito sea, está unido sólo con Israel, de quien está escrito, en aras de mis hermanos y mis camaradas. Rabí Gisquia citó, canción de las gradas, alcé mis ojos hacia ti, que moras en los cielos, Salmos 123-1. Este versículo ya ha sido explicado, pero ven y mira, está escrito aquí, alcé mis ojos hacia ti. Y en otros lugares dice, alzó mis ojos hacia las montañas. ¿Cuál es la diferencia? Uno está arriba y el otro abajo. Alzó mis ojos hacia las montañas, quiere decir hacia Seirampín, para atraer las bendiciones de las montañas supernas, que están arriba sobre la Nukba, de quienes extraen bendiciones sobre la congregación de Israel. Alcé mis ojos hacia ti, quiere decir desde abajo en la Nukba. Esto es anhelar y esperar las bendiciones que vienen desde Seirampín hacia la Nukba. Tú que moras en los cielos. Si esto se refiere a la Nukba, ¿por qué entonces dice en los cielos que son Seirampín? Esto es debido a que toda la fuerza, el poder y el sostén de la Nukba están en el cielo. Porque cuando es el Yobel, el jubileo, Biná abre los manantiales de todas las puertas, la abundancia de las 50 puertas de Biná. Todas ellas están en el cielo, Seirampín. Y cuando el cielo recibe todas las luces del Yobel, nutre y alimenta a la congregación de Israel a través de Yesod. Debido a que Yesod se despierta hacia ella, muchos se paran por todos lados para beber y ser bendecidos desde allí para recibir de la iluminación de la unión. Como está escrito, los leoncillos rugen por la presa y piden a Eloquim su alimento, Salmo 104, 21. Ella entonces asciende a unirse en el mayor secreto como corresponde y recibe de su esposo las delicadezas que ella merece. Y todos los que están en todos lados, quienes esperan recibir de ella, permanecen solos y no se levantan con la Nukba. Como está escrito, y no quedó nadie con Yosef. Y exclamó, Haced que salgan todos de mi presencia. Vemos que, solo después de que ella recibe delicias de su marido, es decir, después de la unión, se le entrega a todos comida y bebida, como está escrito, dan de beber a todos los animales del campo, aplacan la sed de los animales salvajes, Salmo 104, 11.